Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Hoy os traigo un nuevo gameplay De Mobile Legends Y bueno nada, este es el segundo Bueno, vamos a dejarle ya un poquito de volumen, no A ver, todavía no he comprado nada, así que venga Vamos a hacer, vamos a utilizar la estrategia Buena Y bueno nada, este es el segundo vídeo del día Como ya os había prometido en el primero Y va a traer el segundo, y el segundo va a consistir en un análisis De Ruby, si Personaje que quería comprar desde hace ya tiempo Pero no ha podido por Porque al final, por ejemplo, opté por Por comprarme Al Jisunshin, ¿sabéis? Y este tipo de cosas Pues entonces al final no me dieron los puntos de batalla Para todo, aunque al nuevo lo intentaré Al nuevo lo intentaré Agazapar rápido, ¿no? Aunque sea punta de diamante Pero bueno Y bueno nada, estoy aquí con Ruby Estuve jugando hace poco Hace unos días, estuve jugando con ella Bien, me llevó el azul Estuve jugando con ella hace, creo que fue Ayer o antes de ayer No recuerdo bien Y me saqué La verdad es que me fue bastante bien O sea, me saqué Me saqué Eh... Un... No me acuerdo cuánto fue Sí, un Quadra Kill De hecho, acabé 7-3 O cosas así Y me acabé sacando Una baja cuádruple Y ese tipo de cosas Y bueno, a ver El equipo enemigo es que no aparece por ningún lado Bueno, nada Vamos a por ellos, vamos a por ellos Vamos a por ellos Uy, uy Casi le pillo ahí con el... Con el Fier Pero bueno, 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 bueno A ver si nosotros no vamos a ser los que vamos a salir al final mal, ¿no? Madre mía Bueno, 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 bueno Hemos empezado a regular Hemos empezado a tope Pero... Joder, me cago en la puta Justo me ha pegado un Minion Y me ha cortado la habilidad Así que nada Volveré a base Porque tampoco me lo voy a jugar mucho Bueno, estamos jugando contra un equipo entero De españoles Estoy jugando aquí contra mi propia... Contra mi propia estirpe, ¿no? Y... Nada, no sé si... A lo mejor seguramente serán Primates No lo sé Seguramente sí Pero... Pero bueno No pasa nada Bueno, vamos a analizar un poquito las habilidades de Rubí Como ya sabéis Eh... Bueno Da igual No las voy a leer Las voy a explicar yo por encima Vamos a ver La primera habilidad Hombre Tenéis que saber que todas Todas absolutamente Eh... Todas las habilidades de... Espérate Creo... Creo que se han ido Si no me equivoco se han ido a hacer el... El rojo Que no los dejamos antes Bueno, de todas formas Vamos a seguir aquí a lo mío Hasta que consiga el... El robo de... De vida Que deseo O sea, la daga del robo de vida Y bueno, nada más Eh... Todas las habilidades de Rubí Tenéis que tener en cuenta Muy importante La daga del robo de vida Porque todas las... Habilidades de Rubí Nos soportan una bonificación extra A la hora de... De robar... De robar vida O robar puntos de vitalidad Como queráis llamarlo Así que es muy importante Enganchar de primeras La daga de absorción de vida Pero muy, 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 muy importante Y bueno, nada Estamos jugando aquí con un Junzao No sabemos cómo va a salir la cosa Todavía no sabemos cómo va a salir la cosa Vamos, vamos Y bueno, bueno La hemos dejado hecho un cuadro En dos habilidades, eh Jo Y bueno, eh... La primera habilidad Lo que hace es lanzar Una especie de tormenta de murciélagos Así con sangre, ¿no? Como estáis viendo Además nos permite pegar un saltito El cual estaba bugueado Cuando salió Rubí O sea, el saltito ese que pega Pues estaba bugueado Cuando salió Rubí Ya no lo está Y... 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 Y bueno, aquí la tenemos En la niña buena Realiza un corte con su guadaña Punto de daño físico Y además provoca una onda de choque Y tal, tal, tal Bueno, lo que tenéis que saber Es que cuando combinamos esta habilidad La primera con la segunda Provocamos un efecto de Fear Encima del rival Bueno, para los que no sepáis Lo que es un efecto de Fear No es un stun O sea, es CC Pero no llega a ser un stun del todo Por ejemplo Los que hayáis jugado League of Legends Y sabéis Y sabéis Quién es Fiddlesticks El personaje, ¿no? El espantapájaros Pues sabéis de sobra Que la habilidad que tiene El Fear que tira Venga, vamos Vamos a poner La habilidad que tiene O sea, el Fear que pega Fiddlesticks, por ejemplo Lo que provoca es que Nos descontrole al personaje Por completo, ¿no? O sea, nuestro personaje Se empieza a mover solo Para un lado Que no lo hemos utilizado O sea, el personaje se descontrola Y además que puede quedar Stuneado también O sea, puede quedar Puede quedar paralizado Y bueno, ya como sabemos La habilidad definitiva Pues Gazapa Bueno, agarra a todos los enemigos Hacia nosotros Y los atrae Lo cual está muy bien Para una teamfight Y este tipo de cosas Cuando queremos agarrar el carry Y nos lo queremos llevar A nuestro terreno Y bueno, nada Parece que sí que estarán Yo supongo que estarán jugando primates Y de hecho Casi afirmo que la partida Se va a alargar Porque ninguno Son malos jugadores Venga Venga, vamos Venga, tú no te escapas Y bien Conseguimos la primera baja Conseguimos la primera baja Y a ver Bueno, 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 bueno Eso ya sería demasiado Jugarnosla Eso sería demasiado Jugarnosla Y pues nada Volvemos a nuestro A nuestro A nuestro hábitat natural Debajo de la torre Aunque viene la cagura Pero en cambio Va a dejar El medio solo Ahora que lo pienso Va a dejar el medio solo Mientras que el clean Se está haciendo la torre Y bueno, aquí está Está spameando La La primera habilidad Y bueno Parece que van todos Todos a por mí, ¿no? Bueno, yo por si acaso Me voy para la base Y ya está Y así me ahorro Me ahorro de cosas Y bueno, vamos Dos bajas arriba Dos a cero Y la vamos a pillar ¿Qué podría pillar? ¿Qué podría pillar? Bueno, sí vamos a pillar Primero resistencia mágica Ya que tienen bastante AP Y demás Pues así que vamos a pillar eso Bueno Respecto a Lo que vamos A A ver No, no pega el salto ahí, ¿no? No, no, no pega el salto Nunca lo había probado Pero bueno Nunca está de más probarlo, ¿no? Y nada Respecto a La view Pues bueno La view Yo estoy utilizando ahora mismo La predeterminada Bueno, podemos ir por aquí View por aquí Yo estoy utilizando La view predeterminada La de durabilidad Estoy utilizando yo Para los que estéis interesados Nada, bueno Vamos a lanzarnos aquí Estoy utilizando la view De durabilidad La verdad Yo opino Yo soy de los que opinan Que Que Rubí es un Campeón Para llevarlo full tanque Full tanque Claramente O support Supporteando Y full tanque Es que así Así fue como me saqué Mi La baja cuádruple El otro día Ni más ni menos Fue así Así que Yo Si tengo Tengo que dar un consejo Pues Pues eso Full tanque Es de la manera Que mejor funciona Y con el robo de vida Pues Finiquita Bastante bien Bueno Madre mía Madre mía Madre mía Nos están pegando Nos están pegando duro Nos están pegando fuerte Aunque abajo Están funcionando Bastante bien Aquí estoy yo Que soy la máquina De CC Pero a ver cuando me tiro Tampoco me voy a tirar Al logo Tengo que tener en cuenta Que su hora Tiene CC Así que nada Vamos a esperar La oportunidad Perfecta A ver Vamos a quedarnos por aquí Venga vamos 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 Hostia Pero donde cojones está No No La he liado yo La he liado yo La he liado yo No voy a tener en cuenta Que el puto client Sabió la base La he liado yo La he liado yo Pero que cojones O sea Aquí Aquí los que van aquí abajo Se han reventado ya Toda la línea Madre mía No hemos llegado Ni el minuto de ahí Ya le han reventado La línea Al pobre Saber Madre mía Bueno yo la he cagado Ahí brutalmente Lo siento chicos Pero bueno nada Vamos a seguir Analizando al personaje Rubí Un personaje Que apenas Lo estamos viendo Madre mía Como la está petando El Saber Bueno nada Rubí Un personaje Que Que no la hemos visto Mucho en clasificatorias La gente como que Un poquito Con los bugs Que tenía al principio Pues que la gente Le ha cogido yo Un poco de asco Preferido pillarse a A yo que sé A Bueno madre mía Están subiendo y todo Pero yo me voy a quedar Aquí a por el blue Y nada Un personaje que A la gente le ha cogido Un poquito de asco Diría yo Incluso Por la cosa de Uff Debería estar arriba Ayudando a los compañeros Pero bueno La gente le ha cogido Un poquito Bueno Ayudarle Ayudarle nada Que ya se lo hacen ellos Solos todos Venga nada Vamos Venga vamos 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 Y bien Bien Venga Vamos 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 Equipo Vamos equipo Y bien Conseguimos Una baja doble Conseguimos una muy buena Baja doble ahí Y nada Vamos a seguir pushando Vamos a seguir pushando Que nos vamos a meter Hasta la cocina Aunque eso sí Bueno Si no viene Si no viene Aquí la peña A tirarnos atrás Bueno nada Incluso creo que podemos Bueno Le hemos robado el rojo A ver Mierda 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 Me ha cogido el saber Y me he ido a tomar por culo He tenido que venir Hace un buen rato Nos hemos subestimado Y esto chicos Es lo que pasa Muchas veces Cuando subestimamos Al enemigo Aunque ese minotauro Va a escapar Vaya Lo estoy viendo Encima Que tiene la barra entera Roja llena Escapa Y va a llegar el saber A echarle una ayuda Y tú verás La que se lía Mirad Lo que he dicho La que se lía Madre mía Ese saber Madre mía Que puta bomba De saber En serio Que bomba De saber No se si son Primates No se si son compañeros Pero valiente bomba Como juegan los colegas Bueno nada Rubi Que más os puedo comentar De ella Es una Es una heroína O campeón Como queráis llamarlo Del cual No importa Es así Un poquito tipo Freya No es un personaje Que te saque muchas bajas Pero si que mete Muchísimo CC No importa No hace falta Tener una super partida Con Rubi Para decir que se ha hecho Una gran partida Simplemente Con los CC Que pega Y con las asistencias Que deja repartidas Por el campo de batalla Ya es más que suficiente ¿No? Y bueno nada Comentaros esto Para que lo tengáis Para que lo tengáis En cuenta ¿No? Que si no sacáis Muchas bajas con Rubi No Rubi No es un personaje De sacarse muchas bajas De verdad No lo es Así que no os estreséis En ningún momento Y bueno Me voy a ir de aquí Directamente Me voy a ir de aquí De verdad Va 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 El Minotauro De verdad Vamos a traerle aquí Vamos a traerle a peña aquí Bien Bien Nos hemos hecho ahí Bueno 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 Yo estaba buscando A ver Le voy a tirar aquí El CC ¿Habéis visto? ¿Habéis visto el El fiel que le ha metido? ¿Habéis visto el fiel que le ha metido? ¿No? El personaje se lo ha descontrolado Es lo que os decía Que Que no es No es No es No es puramente dicho No es un stuneo ahí Lo que hace Rubi Lo que hace Rubi es Es fiel O sea Descontrolarte el personaje Dejártelo ahí Y loco Que creo que Para mí personalmente Es hasta casi peor Porque el El stuneo te deja ahí Te deja en el sitio Te deja colocado ¿No? Como un cono Pero Pero El fiel es que te deja A lo mejor el personaje Andando hacia el enemigo ¿No? Y te lo pone hasta peor Para luego volver a escapar A ver Estamos aquí Yo voy a hacer la cobertura Me voy a dedicar a hacer la cobertura Me voy a quedar aquí Haciéndome algún bichito de la jungla Y me voy a quedar vigilando Para ver si viene Para ver si viene algún enemigo Tampoco creo que ahí Con el minotauro Les haga mucha falta ahí Venga Vamos a empezar ya a tanquearnos Vamos a empezar a tanquearnos Y Y a ver que hacemos La verdad El minotauro de putísima madre Antes ha tirado el flash ahí Con toda la furia Y los ha Los ha hecho Polvo Pero literal Venga Me los traigo para mí Me los traigo para mí Venga Y Bueno voy a tirar ahí El purificar Que me hacía falta Y bien 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 Conseguimos ahí una baja Conseguimos ahí una baja más Y conseguimos aguantar Las hostias del enemigo Y venga Vamos a pusear Vamos a pusear Uf Nos ha dejado a todos calados Bueno nada Dos bajas Dos muertes Venga Nos lanzamos ya todos Ya que estamos aquí Y venga Conseguimos ahí Una baja más Venga Esto ya está a punto de terminar Está a punto de terminar Está a punto de terminar Tenemos al Lord por la banda derecha Y esto está a punto de terminar Señores La verdad A ver A ver si conseguimos A ver si conseguimos hacer Finiquitar el trabajito Y bien Conseguimos atraer ahí Nos conseguimos atraer al minotauro A ver si conseguimos pillar Con la segunda habilidad No 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 va a ser posible Bueno también comentaros Que la segunda habilidad Bueno 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 La segunda habilidad También nos permite pegar Un pequeño saltito Que lo tengáis en cuenta Y yo creo que esto Debería de acabar ya mismo O sea Que están hechos polvos El enemigo está hecho polvo Aunque eso sí Tenemos poca vida Y tampoco tenemos que abusar Que también está Está también ahí Todo el equipo entero Enemigo Así que nada Voy a Joder Iba buscando un bichito Para Iba ahí yo Buscando Iba buscando ahí un bichito Joder joder Que cojones Venga vamos 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 Pero no Al final me ha pegado ahí Y ya está Venga que podemos Que podemos No Me tira la ulti a mi Hija de puta Venga Tres Tres a dos Venga A ver si podemos Hacer algo Joder Es que estoy Estoy faltito de vida Estoy muy 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 falto de vida No debería ni siquiera Meterme No debería ni andar Por aquí A ver si Venga Regeneración de vida Y bueno Al final se la ha hecho El equipo Y Y venga vamos 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 que nos lo hacemos Y buena Muy buena partida De verdad Muy buenísima partida Del equipo Aunque siento haber derrotado A mis paisanos Pero Muy buena partida De equipo en definitiva A ver que nos toca Bien Medallita de oro Bien 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 El MVP se lo tiene que haber Llegado el Saver Segurísimo Lo que os decía El Saver se ha llevado El MVP 11 0 y 7 Llego tres bajas Dos muertes Ocho asistencias Bastante bien Para ir tanque Con la rubi Que es un personaje De hacer muchas bajas Y bueno nada Esto es todo Esto si que ahora Es todo por hoy Espero que hayan gustado Los dos videos de hoy A mi me ha gustado Mucho estas Últimas Estas partidas De hoy Bueno ya más tarde Echaré mi respectiva Partida de la fase De grupos del torneo Y bueno nada Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado El video Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!